El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6714. Estamos en Super Astro Luna y para hoy viernes 8 de julio nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el resultado. El ganador es el número 3, 7, 5, 9. El signo es Pisis. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 3, 7, 5, 9. Signo Pisis. 37, 59 con el signo Pisis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades y consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.